Tratar de sumar, la idea es tratar de mejorar. Creo que la política era algo donde antes no participábamos tanto y vimos que hay un momento en la vida donde uno quiere empezar a conseguir cosas y empezar a hacer cambios para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y bueno, creemos que participando y tratando de sumar se pueden hacer grupos de trabajo los cuales hagan que el pueblo avance, que el pueblo progrese. ¿Quiénes lo acompañan en la lista? ¿Quiénes son las personas que están con usted en esta oportunidad? Sí, por favor. Bien, encabezando la lista, Furnel Diego, el señor Villalba Sergio Hernán, Kessler Leonilda Leonor, ellos están como titulares comunal de miembros. Los miembros comunales suplentes, Longo Marta María, Obregón Edgardo, Franco Hernán. Como miembros controladores de cuenta titular, se encuentra la señora Medina Liza, el señor Brandán Juan Carlos, el señor Avendaño Diego. Y como controladores de cuentas suplentes, la señora Sanabria Lidia, el señor Cabrera Eduardo y el señor Waldo Fusi. Bien. ¿Son toda gente que se encolumnan detrás de la precandidatura de Mario Barleta? Exacto. Estamos encolumnados detrás de la precandidatura de Mario Barleta y estamos apoyados por el ARI, como bien lo dijiste vos desde un principio. Toda la gente que usted mencionó, ¿son integrantes del ARI, de la coalición cívica, son radicales, hay independientes? Son toda gente independiente que hoy por hoy quiere que Matilde mejore, que siga progresando. Pensamos que hay muchas cosas para corregir y para poder continuar avanzando. Y es toda gente que tiene su trabajo, su puesto de trabajo, gente que está encargada de personal, gente que trabaja en el campo, gente que es autónoma, o sea, tenemos jubilados. Tenemos la exdirectora Marta Longo, que estuvo al frente de la escuela primaria en Matilde durante años. Una de las personas en la cual yo deposito mi confianza para enaltecer la escuela que tenemos primaria en este momento y para dejarla, como digo yo, que brille, me gustaría que brille la escuela primaria de Matilde. Entonces formamos un grupo de gente, yo más que lista me gusta llamarlo grupo. Aprendí con el paso del tiempo que la única forma de avanzar es abrir la jugada, como se dice, armar grupos de trabajo, consensos de trabajo, para poder llevar al frente muchas cosas. Yo creo, estoy convencido, que una sola persona al frente no puede dirigir, mandar, controlar y hacer absolutamente todo. Necesita de un grupo de colaboradores, necesita de toda la comunidad, necesita de las instituciones intermedias para ponerse de acuerdo, para sumar y para ir para adelante, porque me parece que siendo individualista no se consigue nada, no se puede llegar. ¿No hay listas justicialistas en Matilde en los últimos años? En los últimos años, no, y en este no estoy seguro, pero no sé. ¿Usted tampoco? ¿Tampoco? Tampoco, porque hay tres listas, una que encabeza usted, otra que encabeza el actual jefe comunal, que va por la reelección de Astugue, y otra encabezada por Bertozzi. Ninguno de los tres son... Sí, son esos tres, no hay justicia lista. Claro. Dastugue pertenece al PDP, Bertozzi a la UCR y usted al ARI. Exacto. Lo que no se sabe todavía es si va a haber internas allí, ¿no? No está muy... No está claro. Usted va por afuera. Ahora, nosotros entramos por un partido, digamos, distrital, o sea, con el nombre Cultura, Educación y Trabajo. Apoyado por el ARI y encolomado detrás de Barleta, pero ese va a ser nuestro partido. O sea, nuestro lema, nuestro bloggen, que es distrital.